Tenían un buen cotorreo, que lejos se divisaban Estaba jalando la banda, varios artistas cantaban Pero aquello no era todo, lo que esa gente jalaba Los meseros recorrían, de punta a punta el lugar Aparte de las bebidas, ofrecían algo de más ¿Quiere usted polvito blanco? ¿O qué guste usted aspirar? Si tiene algo que vender, en el pantalón loqueamos La mayoría por o wiri, otros rapidez usamos Si no le da caldo de oso, y los primos enrollamos Ahí le va un saludo para mi compadre David Ramírez Y toda la gente de Tijuana, Baja California compa Compa presta una tarjeta, para la bolsa vaciar Porque traigo la ovia corta, y así la puedo tirar Pa' mí traiga una cuchara, y con agua pa' preparar Un doctor de cirugía, a que hace un billete grueso Porque Dios a las narices, se les acabó hasta el hueso Nunca dejan de jalarle, ni cuando se encuentran presos Amigos ya me despido, ya va a empezar la otra tanda Los compas son delicados, no les gusta esperar nada En el pantano mentado, se van a dar otra ondeada